José Ospina, para mí es evidente, yo he seguido personalmente con mucho detalle lo que está pasando en Continental. El riesgo se ve muy evidente, acatamos con mi familia la orden a como dé lugar. Tenemos que ser consecuentes con lo que estábamos buscando. Si nos están solicitando evacuar, es por lo mismo que te dije ahorita, el riesgo está evidente y no queremos ser partícipes de una tragedia que nos pueden estar anunciando en este momento. Tenemos que dejar que el curso fluya como lo solicitan las entidades, que el DAGRED haga lo pertinente para después tomar las decisiones finales sobre la situación. Nos vamos a ver muy beneficiados porque el sector se va a recuperar, vamos a recuperar la valorización de nuestros apartamentos y creo que, como te dije ahora, también es algo que estamos esperando desde hace aproximadamente 10 años. Gracias. Gracias. Gracias.